Allí hay un enfoque completamente diferente. La agenda de seis puntos contiene el camino funcional exclusivamente para terminar el conflicto y abrir una etapa, repito, de paz que es mucho más compleja, donde naturalmente toda la sociedad se volcará con sus aspiraciones y sus deseos. Pero la separación de esas dos esferas es fundamental. En ejercicios pasados, la multiplicidad de temas, el deseo de arreglar todo en la mesa de conversaciones, realmente lo que terminó fue atascándola, impidiendo que se progresara en los elementos de carácter concreto que están plasmados en la agenda como agenda para poner fin a un conflicto. Algunos de los que asistieron, por ejemplo, a las conversaciones del Caguán, cuentan anecdóticamente y de manera jocosa que en algún momento se habló del precio del dólar. Entonces alguien, miembro de la guerrilla, dijo, hombre, hay que bajar el precio del dólar. Eso lo que muestra es que realmente se estaba generando un escenario tan ambicioso que también, repito, lo que terminaba era frustrando la expectativa de los colombianos sobre lo que se podía lograr o no en una mesa de conversaciones. De estos seis puntos, básicamente cinco son instrumentos de funcionamiento para lograr terminar el proceso, terminar el conflicto. Y solo uno encierra postulados realmente materiales de carácter sustancial. Este es el punto uno, el verdaderamente sustancial que se ha denominado, ya ha sido acordado, una reforma rural integral que lo que pretende es volcar de manera inédita el esfuerzo del Estado en el campo, en la zona rural, para que ese eslabón del desarrollo que se nos ha quedado retrasado logre los estándares de crecimiento y desarrollo económico y social equivalentes a la vida urbana. Realmente lo que ha pasado en el campo no es solo que haya una brecha, sino que se está ampliando la brecha. ¿Y por qué entonces ese punto en unas conversaciones con las FARC? Porque hay unanimidad, unanimidad, en el sentido de que el origen del conflicto está centrado en una situación agraria que luego fue tomando otras connotaciones y características. Pero en la medida en que aún la fuente originaria del ejercicio de la utilización de las armas está centrada en el campo y que irradia en la vida urbana, así las condiciones de la vida urbana sean realmente distintas, nos parece que si uno no va a la fuente y al origen histórico y también militar de lo que ocurrió en Colombia en estos 52 años, no logra superar el conflicto. De hecho, particularmente para los extranjeros, el origen del movimiento llamado FARC está muy ligado a un proceso, llamémoslo de autodefensa campesina, una confrontación netamente agraria en su primera manifestación originaria, pero luego en el marco de la Guerra Fría, naturalmente que intervienen fuerzas exógenas y particularmente hay procesos de financiación por parte del Partido Comunista y en particular de la Unión Soviética dentro de una confrontación de la Guerra Fría que va transformando entonces un proceso netamente agrario ya en una confrontación de carácter político de corte revolucionario marxista-leninista. Después surgen fenómenos adicionales que complican aún más la situación en Colombia, particularmente actividades ilegales, la mezcla y utilización del narcotráfico con el propósito de continuar la confrontación, lo cual genera ya, dijéramos, unas fuentes de financiación autárquica de una guerrilla que ya no depende, a diferencia de lo que pasó en Centroamérica, de las decisiones externas, sino que por razón de su financiación autárquica adquiere, dijéramos, capacidad de prolongar un conflicto mucho más allá de lo que ha ocurrido en el resto de Latinoamérica. Esa es, dijéramos, la primera, el primer punto de la agenda ya pactado que consiste en un fuerte impulso al desarrollo del campo, particularmente con acento en la economía campesinista, en la vida de campesinos que no tienen tierra o que no la tienen de manera suficiente para superar una situación de desigualdad, simultáneamente con procesos de reivindicación social, económica, legal incluso, porque hay enormes segmentos de informalidad en el campo colombiano. Baste decir con que casi el 49% de la tierra en Colombia no tiene títulos, no está formalizada. Y eso implica entonces que estamos hablando de un acceso integral a la tierra y no sólo a la manera de lo que se pensaba en los años 50, de una entrega de tierras desnudas a los campesinos que realmente no contribuyeron a solucionar el problema en su momento. Aquí se habla simultáneamente de un fondo de tierras, de crear líneas de acceso a la tierra con apoyo estatal en materia de crédito, de comercialización, siempre con la mira en una productividad futura de las acciones de desarrollo en el campo a fin de que cualquier opción que implique en un momento inicial algún tipo de apoyo y subsidio del Estado sea reemplazado rápidamente por actividades productivas en el marco de una economía abierta. Pero simultáneamente, lo repito, con una fuerte inversión de mejoramiento de la infraestructura y de las condiciones sociales de los campesinos. Adicionalmente, y dijéramos allí, hay un elemento extraordinariamente importante, en la medida en que hay zonas de Colombia muy vastas, muy amplias, con un potencial enorme para enfrentar un desarrollo de carácter agroindustrial de la economía agraria, de cara incluso a una fase de escasez mundial de alimentos como la que se viene, se logró un balance en virtud del cual el acento central de lo pactado en el punto uno es la economía campesina, el acceso a la tierra de quienes no la tienen, pero sin demérito o sin perjuicio de la posibilidad de desarrollos en un entorno de competitividad, en particular con nuestros vecinos, un paso que ya han dado y que es una oportunidad que Colombia no debería perder. En segundo lugar, también aprendiendo del pasado, se decidió que las conversaciones tuvieran lugar fuera del territorio nacional. Los esfuerzos anteriores estuvieron demasiado mediatizados por la proximidad y por la presencia muchas veces de factores exógenos a la mesa que perturban las conversaciones. Luego, pensamos que la decisión más correcta era trasladar la mesa de conversaciones a un país extranjero, en este caso a Cuba, en La Habana, con el ánimo de crear un entorno y un ambiente que permitiera adelantar de mejor modo y ojalá con eficacia las conversaciones. Y allí entonces viene un tercer elemento. El diseño original, que no necesariamente se cumplió, eran unas conversaciones rápidas en la medida en que había una agenda, confidenciales, para que luego se abriera una enorme discusión en Colombia con todos los colombianos para establecer si a través de un mecanismo de refrendación, tema que tocaré más adelante, pues los colombianos le daban el aval a lo que se había pactado en La Habana. Realmente allí han fallado dos cosas. Primero, lamentablemente, la confidencialidad se perdió de manera muy rápida. Las FARC utilizaron la tribuna de La Habana para hacer un ejercicio de utilización de los medios de comunicación que a veces resulta perturbador, sobre todo, no tanto por el mensaje político, sino porque una multiplicidad pública de iniciativas que realmente no se estaban discutiendo en la mesa, lo que hicieron fue generar, dijéramos, cierto grado de confusión y de algún modo es probable que nosotros hayamos fallado al no tratar de neutralizar esa profusión de mensajes, muchos de ellos equivocados. Pero no lo hicimos justamente porque creíamos que la mesa de La Habana no debía ser un mecanismo de confrontación ideológica. Allá no fuimos a convencer a las FARC, ni ellos a nosotros y siempre fuimos categóricos en decir, este es un ejercicio práctico para poner fin a un conflicto, esta no es una academia, ni una universidad, ni un seminario. Aquí no venimos realmente a utilizar excesiva retórica política que es lo que todos sabemos que piensa el otro y realmente no es necesario que entremos en ese tipo de confrontación. Pero perdida la confidencialidad, también comenzó una demora que fue más allá de lo que teníamos en mente, pues no sólo el gobierno sino en general yo diría que todos los colombianos. En tercer lugar vino el tema del tratamiento de las órdenes de captura. Como se sabe, pues hay, dijéramos, órdenes que pesan sobre muchos integrantes de las FARC, incluso órdenes de carácter internacional con solicitudes de extradición, un tema que había que resolver y se resolvió de la siguiente manera, utilizando facultades legales se suspendieron las órdenes de captura pero allí hubo una innovación, sólo se suspendieron por el tiempo que duren las conversaciones y en el lugar donde ocurren las conversaciones. En experimentos anteriores, recordarán muchos de los colombianos que están aquí, que hubo una diáspora de miembros de la guerrilla que aprovechó la suspensión de órdenes de captura para viajar al exterior en términos netamente propagandísticos, realmente nos parecía que eso era inadecuado y esa es la razón por la cual la suspensión de las órdenes se concentra por el tiempo que duren las conversaciones y en el territorio donde ellas tengan lugar. Viene luego el tema probablemente más difícil y más dramático que es el del cese del fuego y la humanización de la guerra. La postura de ambas partes fue discutir bajo el fuego, no buscar previamente una decisión de carácter militar sobre el cese del fuego porque las experiencias anteriores, particularmente la experiencia de Caracas a la cual yo asistí en ese entonces como ministro de gobierno, fue la de concentrarnos primero en el cese del fuego en un momento en que no había masa crítica en la mesa para dar un paso tan trascendental y ese orden, ese eslabonamiento de los acontecimientos realmente fracasó. Comenzar primero por discutir el cese del fuego era un error y en ese sentido ambas partes sostuvieron o mantuvieron la decisión de iniciar las conversaciones bajo el fuego con el ánimo de discutir el punto llamado cese del conflicto más adelante. Rápidamente, claro, ha habido transformaciones en esto. Por un lado, las FARC muy pronto comenzaron a pedir la... la... la...